Nosotros hemos sostenido el compromiso de no aumentar los precios en términos reales desde que llegamos al gobierno, no ha habido gasolinazos ni habrá gasolinazos, pero no queremos que los márgenes de ganancia sean excesivos de quienes se dedican a la distribución de los combustibles, que no haya abusos y que además se den litros de alitro, que no se le robe al consumidor. Entonces, por eso es importante mantener esta información, que lo ha hecho muy bien Ricardo Sheffield, procurador federal del consumidor. Ellos hacen constantemente investigaciones de precios y por eso se puede informar a los ciudadanos. No sólo en este caso, sino en todo. La Procuraduría lleva a cabo un seguimiento sobre los precios y tiene un sistema de información al público. Gobierno de México. No.